Los deseos son el primer paso para que suceda la magia. ¿Qué esperas? Hola, hola chicos, chicas. Bienvenidos. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por darle play a este video. Gracias de verdad por acompañarme. Por acompañarme todos estos meses, pocos meses, que he estado subiendo contenido. Hoy, como ven en el título, hoy traigo una colaboración preciosa. Estoy muy contenta y muy agradecida con Aimé. Aimé del canal Aimé. Es una chica que también reseña perfume. Prácticamente está empezando igual que yo. Me identifiqué mucho con ella. Vi uno de sus videos y no tienen una idea del ángel que tiene esta chica para mí. O sea, hizo como clic en cuestión vibra. Y bueno, aquí estamos trayéndole este video tan bonito. Les voy a dejar en la cajita de información el link al canal de Aimé. Por favor, pasen a verla. Es una chica súper, súper linda. Y seguramente nos trae cinco deseos, cinco perfumes, abundancia perfumística 2021. Creo que ahora es lo que necesitamos realmente desearle. No solamente a nuestra familia, sino al mundo entero cosas bonitas. Porque a fin de cuentas eso es como un boomerang. El cual va a regresar a ti con mucha abundancia, con mucha conciencia, con mucho amor. Y esto creo que como resultado nos tiene que unir, chicos. Y estos deseos van para todos. Con mucho, mucho cariño con esas personas que ahora tanto lo necesitan. Bueno, voy a empezar con el deseo del amor. El amor, obviamente, también a mi familia, a mis seres queridos. Pero el amor, deseándole el amor a esas personas que en este momento lo necesitan. Que necesitan un abrazo, que necesitan un apapacho. Que necesitan sentirse amados, importantes. Todos necesitamos sentirnos de esa manera. Y bueno, hoy como fragancia dedicada a este deseo, pues traigo esta versión de Good Girl. En la versión Leyer. Ya tengo un video, chicos, de mis primeras impresiones. Les voy a dejar por aquí el video. Este perfume definitivamente me enamoró. Es un perfume sumamente delicioso con este dulce de leche. Es una versión para mí más suave, más amigable de lo que es Good Girl original. Y bueno, este es del 2018. Es un agua de perfume. Hablando un poco más a fondo de lo que no hablé en el otro video. Esta fragancia a mí me dura... Me duró de 5 a 6 horas. A mí se me hizo súper bien. Para mí esto es un floral. Tiene una salida cítrica. Súper cremoso. Es lactónico. Tiene un toquecito amaderado. Muy, muy ligerito. Que la verdad es que le da una cierta sofisticación. Pero pues es muy cremoso, chicos. Es un aroma que para mí... Me enamoró. Es lindo. Es dulcecito. Con un toquecito de praliné, de canela. Yo le siento la canela preciosa a este... Ay, este perfume. Luego, luego sale como esta parte cítrica acompañado de lo dulce. Pero después se va haciendo más cremoso, más dulce. Es una proyección media en mi piel. Y para mí es el gusto de 20 para arriba. Es una fragancia súper bonita para todo el año, a mi parecer. Tal vez la disfrute un poquito más en otoño. Y bueno, este es Good Girl. En la versión leyera. Y este es para el deseo del amor. Y bueno, nos vamos con el segundo deseo. Que es el dinero. ¿Quién no quiere dinero? Para darnos una estabilidad. Para darnos una mejor calidad de vida. Educación. Principalmente para mí es como esta parte necesaria en cuanto a sustento y pues educación. Que creo que es lo más importante. El deseo del dinero viene acompañado de esta fragancia de Elisab. Le Perfume Elisab. Este es un floral fresco precioso, chicos. A mí me fascina esta fragancia. Yo veía reseñas y veía reseñas. Y se me antojaba tanto este aroma. Y bueno, primero conocí una versión de edición especial. Pero me gustó tanto que quería probar esta. Este frasco a mí me fascina. Me encanta. Es un frasco sumamente lindo. Femenino, delicado. Y bueno, la tapa es plástica. Pues la verdad es que no pesa mucho. Pero bueno, tiene estos cortes que para mí la hacen totalmente elegante. Y bueno, este es un floral blanco. Un floral blanco almizclado. Con un toquecito dulce porque esto tiene miel blanca. Es tan delicioso. Tiene un toquecito de maderas, pero sumamente ligerito y patchouli. Y bueno, entre sus notas declaradas tiene flor de azar africano. Tiene jazmín, tiene almizcle, tiene patchouli, tiene miel. Y de esta fragancia, que es un floral, floral, floral blanco. Limpio, sofisticado, muy elegante, limpio, pulcro. Yo lo que me imagino con esta fragancia, chicos, es muchas flores blancas en un espejo de agua. Con un toquecito de miel, pero una miel diluida. Una miel blanca, muy suave, fresca. Yo digo que son vaporosas porque no son pesadas. Son unas fragancias que las puedes usar en primavera, verano, porque las sientes ligeras. Pero esta ligereza viene con una fuerza en el sentido de que perdura en tu piel. La sientes muchas horas, pero es ligera. Es una fragancia que para mí más que de noche es de día. Sí la podría usar todo el año, chicos, pero a mí se me hace como que la puedo vestir con un vestido vaporoso, blanco. Es una fragancia que para mí no pasaría de moda jamás. Es un floral sumamente delicioso, delicado, sofisticado. Para mí la flor de azar del naranjo africano con el jazmín, siento que no resalta una flor más que otra. Creo que está muy, muy, muy bien combinado. Y no sé otras personas cómo tengan la experiencia con esta fragancia, pero a mí en el secado me da un cierto toquecito empolvado. Para mí es del gusto de 20 años para arriba. Creo que es bastante vestidora también. Es un elegante de día. Muy rico, chicos. Y esto, bueno, le doy el deseo del dinero. Bueno, me voy con el deseo de la salud. El que ahorita creo que nos hace mucha falta. Muchas personas que están viviendo diferentes cosas, no solamente lo que estamos viviendo ahorita. Diferentes enfermedades, situaciones tan complicadas que de repente, bueno, no entendemos por qué nos pasa. Pero bueno, en definitiva queremos que todos estén bien. Y yo no solamente igual les deseo salud a todos los que me rodean, sino pues a ustedes, a todo el mundo. Y bueno, en esta ocasión voy a dedicarle a este deseo de la salud, a esta fragancia, que es White Musk Liu, o Leo, espero decirlo bien, de The Body Shop. Este prácticamente es un body mist, agua de colonia en realidad. Tiene un concentrado más bajito porque hay un agua de perfume. Esta fragancia, ya tengo un ratito con ella, chicos, porque sí la usaba de día, la usaba para el diario. Pero llegó un momento en el que me acompaño en mis sueños. La ocupo para dormir, para ponerla en mis sábanas, para ponerlas en mis almohadas. Sentirlas frescas, limpias, con un toquecito almizclado, precioso, pulcro. Son de esas fragancias que se te antojan cuando te metes a bañar. Más bien cuando sales de bañarte, te pones la fragancia y sientes como que todavía estás más limpio. Como que me da calma, pero también me da energía. Es una fragancia que la ocupo para dormir porque realmente siento esta sensación de que mi cuerpo como que descansa mejor. Y bueno, este es un floral frutal. Es un floral para mí más que frutal. Floral blanco, almizclado. Tiene un toquecito verdecito. Para mí lo que tiene esta fragancia en su salida, pues es una pera. De esas peras tan jugosas que están en su punto para morderlas, sintiendo como todo el jugo de la pera se siente en tu boca. Esa es la pera que yo percibo en esta fragancia. Es una pera jugosa, sumamente fresca. Y bueno, esta fragancia entre sus notas vamos a encontrar lirio de los valles, tiene almizcle, tiene pera, tiene rosa. Es una fragancia sumamente deliciosa. El almizcle, bueno, es a todo lo que va en esta fragancia. Se siente muy limpia, muy pulcra. Creo que acompaña perfectamente a las flores, haciéndolas para mí tan, tan frescas como si estuvieran rociadas de agua. Esa es la sensación que me da a mí esta fragancia. Esta fragancia es unisex. Me dura de tres, de dos a tres horas. Y es perfecto para sentirlo, pues, mucho tiempo ya estando en la cama leyendo o viendo videos. Y es un aroma tan relajante, tan... De verdad, me pone de buenas. O sea, siento que estoy en un spa, huele delicioso. Los invito de verdad a que la prueben. Y bueno, el deseo de la salud se la otorgo a Ymask. Bueno, ¿quién no quiere tener éxito? Éxito en sus proyectos de vida, cualquiera que sea. Éxitos en el trabajo, éxito en la casa, éxito en lo que hagas en esta vida, en lo que más te guste hacer. Y bueno, yo les traigo esta fragancia. Ya se las había mostrado en otro video. Es Alien de Mugler. Para mí esta es una fragancia que me lleva a éxito. Me hace sentir sumamente poderosa. Me hace sentir sumamente elegante. Es una fragancia que me costó trabajo adoptarla. Al principio, como todos, para mí los Mugler han sido como bien complicado adoptarlos. Pero bueno, ¿cómo les explico que es un infaltable en lo que es mi colección de perfumes? Es un aroma que me fascina. Es un agua de perfume del 2005. Es un oriental amaderado. Ay, señores, esto huele tan delicioso para mí. Son unos jazmines gigantes, preciosos, atalcados, amparados. Había escuchado a muchas personas que decía que este perfume olía a morado. Sí, chicos, para mí también huele a morado. No sé si de verdad es como esta sensación psicológica de ver el frasco. Pero esto te huele a morado. Bueno, huele a jazmines tan ricos. Les digo como empolvados, elegantes. Para mí esta es una fragancia que falta al respeto. Dependiendo las atomizaciones que pongas. Pero es versátil y no. Bueno, para mí esta fragancia es versátil si te pones dos sprays para todo el día. Porque a mí me dura de nueve a diez horas. Y ya para un evento especial, bueno, cuatro. Pero ya es suficiente. Lo pondría solamente en el cuello y en las rodillas uno, dos. O sea, cuatro. Ya se acabó. Realmente es demasiado intensa y respetuosa. Para mí es una fragancia magnífica. Compleja, pero magnífica. Tiene un toquecito dulce muy especial. No un dulce gourmand. Simplemente es un toquecito dulce. Que hace que sientas la fragancia con cierta calidez. Pero es deliciosa y esta se la otorgo al éxito. Y bueno, ya para concluir. Ya vi que me encanta hablar de la felicidad en este canal. La fragancia que les traigo para la felicidad. Ya la había mostrado. Vuelvo a dejar aquí el link. Es Yes I Am de Cacharel. Es una fragancia que me pone feliz. Y yo también les deseo mucha felicidad a todos. Obviamente que seamos felices. Que estemos conscientes. Que estemos presentes. Que estemos realmente en el momento vivenciándolo. Intensificando las cosas buenas y no las malas. Nos encanta intensificar lo malo y sufrir y sufrir. Pero en esta ocasión vamos a intensificar lo bueno. Nuestros éxitos. Nuestras virtudes. Las cosas bonitas que sabemos que tenemos. Pero no queremos reconocer. Y bueno, para los que ya me han visto. Ya saben que la fragancia que me da felicidad es Yes I Am de Cacharel. Es una fragancia que para mí es versátil. Llevo este gusto con mi mamá. Entonces todavía me hace más feliz. Es una fragancia sumamente deliciosa. Cremosa. Dulce, pero no empalagosa. Es una fragancia que a mí me pone de buenas. Es una fragancia que para mí es del gusto de 15 años para arriba. Tiene una proyección media de 5 a 6 horas, 7 horas. Me llega a durar ese perfume. Y bueno, entre esas notas vamos a encontrar la frambuesa. La mandarina. Que para mí sí se siente la mandarina en la salida. Tiene flor de azar del naranjo. Tiene vainilla. Tiene jazmín. Tiene leche. Sí, bueno, la verdad es que yo no le siento tanto a las flores. Ahí lo menciono. Es más, esta parte cremosa, lactónica. Es como frutal, cremosa. Deliciosa la fragancia. De verdad que los invito a que la prueben. Muchos dicen que no tiene tanta duración. Pero la verdad es que en mí sí la tiene. No sé si es el amor a la fragancia. Bueno, lo puedo usar pues para mí, para cualquier ocasión casual. Ir al cine, ir con las amigas. Y bueno, estos son los deseos. Los invito a que dejen deseos bonitos. A todas las personas que ustedes ven en YouTube. Si es de fragancia, si no es de fragancia. Déjenles estos deseos bonitos. Déjenles el deseo del amor. El deseo del éxito. Siempre dejen cosas bonitas. Gracias, Aimee. De verdad, te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta colaboración conmigo. Y bueno, recuerda que si un aroma tiene el poder de traer bonitos deseos, o sea, es que siempre sean los mejores. Yo soy Mika y nos encontraremos en el siguiente aroma. Bye, bye.